La visita de Charles Robert Darwin a las Galápagos en 1835 duró cinco semanas y solo pasó 19 días desembarcado en cuatro de las doce grandes islas. Esta corta visita es narrada como un momento clave en la historia de la cosmología occidental, como el clímax y el inicio de una comprensión científica de nuestro origen como organismos vivos. Y ahora se lucha por recuperar su diversidad ecológica. 2.139 iguanas terrestres reintroducidas en la isla Santiago lograron adaptarse en sitios adecuados para su supervivencia, según la dirección del Parque Nacional Galápagos, que realizó una actividad de monitoreo con el apoyo de Island Conservation y la Universidad Masí de Nueva Zelanda. La adaptación de las iguanas contribuyó con la restauración natural a través de su dinámica y rol ecológico. Además, esta actividad permitió el retorno de esta especie terrestre, que fue reportada viva por última vez en la isla Santiago en 1835, durante la visita de Charles Darwin. En Puerto Nuevo y Bucaneros, el personal técnico realizó el monitoreo registrando datos de iguanas, madrigueras, excrementos, posibles zonas de anidación, iguanas juveniles y disponibilidad de alimento. Las medidas de manejo implementadas en estas islas, especialmente relacionadas con el control y eliminación de especies introducidas, como roedores en Seymour Norte y cerdos, burros y cabras en Santiago, han permitido que la población de iguanas terrestres en estos lugares se mantengan saludables.